Bueno, finalizamos el torneo bien, cansadas en lo físico, pero llevándonos una experiencia inolvidable y hermosa más allá de los resultados que no nos acompañaron. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, al nivel de selección que iba a haber en este torneo, pero sin embargo tratamos de dar lo mejor de cada una. Tuve la responsabilidad y el placer de ser la capitana del equipo y traté de priorizar siempre la unión en lo grupal para apoyarnos ante cada situación, sea buena o mala. Ahora hay que seguir trabajando como federación y como selección para poder levantar el nivel y mejorar muchísimo.